Hasta la llarida ya para todos sus amigos, ya por Puerto Vallarta dice Ándale pues pariente por ahí, se va a decantar también por ahí, se va a decantar y traemos la música en el operatorio, se va a decantar ¡Sale compadre! ¡Echale! Ándale pues pariente por ahí, se va a decantar, se va a decantar Y hacen falta tus caricias, necesito de tus besos Sin tu amor estoy sufriendo, que mal de la soledad Pero no voy a morirme Porque voy a olvidarte Porque se muera un chivo, nadie hace la cara Llorar no sirve de nada Y rogar nunca he rogado Para esto no es mejor cura, que buscar que el nuevo amor No creo que batalle mucho Ya me tengo echado el hongo Siempre hay que estar preparado para cualquier situación Ahora me enborracharé Ahora me enborracharé Digo por la que se fue Y también por la que viene No creo que me amargaré Soy gracia que me miran Y alguien que no me confiere Todo borracho y dormido Todo borracho y dormido No sé si ruido y no dormido Es felicidad Oye viejo que te digo No porque se muera un chivo La vida se acabará Gracias compañero músico Compañero, permiso cantar esta bonita canción Para todos los bailadores también Saludos a los bailadores Gracias